Es uno de los norteamericanos del Vaticano y un incansable líder pro vida. Asegura que eventos como la Marcha por la Vida son grandes oportunidades para defender la dignidad de la vida humana. Ahora es más importante que nunca defender la dignidad inestimable de la vida humana y la integridad de la familia en nuestro país, cuyo gobierno se ha convertido cada vez más contrario a la vida y a la familia. El cardenal Raymond Burke es el prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, equivalente a la Corte Suprema del Vaticano. Pide a los católicos que no tengan miedo a manifestar la verdad moral sobre la vida. Dice que la Marcha por la Vida, que cada año reúne a cientos de miles de personas en Washington, envía un mensaje muy importante a la sociedad. Se cumplen 40 años de la aprobación y es más importante que nunca mantener la Marcha por la Vida para que aumente y mostrar cómo la sociedad la apoya, especialmente a los líderes del gobierno. Es inaceptable que en Estados Unidos se ataque la vida de inocentes indefensos que todavía no han nacido. El cardenal Burke subrayó el papel de la Iglesia Católica como una de las pocas instituciones que defiende activamente el respeto a la vida y a la familia. Dice que hablar más abiertamente sobre la defensa de la vida conducirá a una mayor reflexión por parte de la sociedad y a resultados más positivos.